Todo lo increíble permanece en el anonimato, esperando a ser descubierto y demostrar que todo aquello que tus ojos ven es solo lo que aquello increíble quiere que veas. Ubicada en la zona altos de nuestro estado de Chiapas, se encuentra la ciudad conocida como Teopisca, etimología de lengua griega cuyo significado es dios de la cosecha, o en náhuatl, tempisqué, que significa casa del señor rojo. Este municipio se integró principalmente con habitantes de grupo lingüístico central. Teopisca fue fundada en lugares montañosos conocidos como Mispía y Chinincultí. Más tarde, sus habitantes tuvieron que abandonar este lugar a causa de una epidemia que acabó con gran parte de la población. Esto los hizo emigrar al norte a poblar una nueva área, a la que le pusieron por nombre Teopisca. Para volver a aparecer muchas enfermedades contagiosas, optaron nuevamente por emigrar más al norte junto a arroyos subterráneos, hasta llegar a establecerse en lo que hoy se conoce como Teopisca. La primera mención que se tiene de esta ciudad fue de 1586 por Fray Alonso Ponce, que pasó por este asentamiento camino a Guatemala. La villa de Teopisca tuvo una influencia española muy importante, pues fue fundada en el último asentamiento, que tuvo 15 familias descendientes de españoles, por lo que su población actual es mestiza. Dentro de la historia de esta pequeña ciudad, encontramos, dentro de sus principales hechos históricos, el año de 1778. Se hace la primera división territorial interna de la provincia de Chiapas, quedando esta dentro de la alcaldía mayor de la ciudad real. En 1831, se menciona nuevamente a Teopisca al autorizar el cobro de una cuota para quienes transitaran por su calzada, con el fin de poder arreglarla. En 1883, se divide el estado en 12 departamentos, siendo este parte de la ciudad de San Cristóbal. En 1883, para efectos del sistema de planeación, se ubica dentro de la región Altos. En 1985, por motivo del 175 aniversario de la independencia y 75 de la Revolución Mexicana, durante el recorrido nacional se recibe en la cabecera municipal los símbolos patrios, mismos que el día de hoy yacen en la oficina presidencial. Al igual que en nuestro país, así como en nuestro hermoso estado, Teopisca tiene un escudo característico. En la parte superior se encuentra un listón de color naranja, con la leyenda año de 1997, municipio de Teopisca. Abajo se observa un grabado bajo relieve, que representa a un rey de la cultura kerem, que significa pequeño, descendiente de los mayas, el cual se copió de un jarrón que tiene a los costados unos grabados bajo relieve en ambos lados, mismo que existe como vestigio de la cultura kerem, que se asentó en el Cerro Pelón, lugar donde fue encontrado. Debajo del relieve se puede apreciar, al centro, un rey con un penacho que representa lengüetas de fuego y corrientes de aire. A la espalda del personaje se observa una descripción numérica. En la parte inferior, una mazorca de maíz, siguiendo a la derecha un esqueleto de pescado y un venado con una serpiente bajo sus patas. Este relieve cuenta a sí mismo con dos columnas. La columna de la izquierda muestra tres jeroglíficos y tres figuras representativas de animales. En la de la derecha, una planta como enredadera. En el lado superior izquierdo, se enmarcan tres cerros importantes que son el Cerro Pelón, Junacrem y el Chiapas. Según cuenta la leyenda, estos cerros encierran algo místico que consiste en un fenómeno visual parecido a una bola de fuego que parte del Cerro Junacrem hacia los otros dos cerros. Esto se puede observar principalmente en el mes de diciembre. Sobre el lado superior derecho, apreciamos la presidencia municipal, con un tipo de construcción colonial que data de hace más de un siglo. En la parte superior del edificio, se puede observar una campana que únicamente la hacen replicar en la celebración de las fiestas patrias cada 15 de septiembre. Y por último, se aprecia en la parte inferior una mano izquierda, que representa la fuerza de trabajo de la población teopisquense, en la cual se pueden ver tres granos de maíz. A lo largo de su historia, teopisca ha contado con la administración de 41 presidentes municipales, siendo el primero en el año de 1915, a cargo de Eufemio Valdés. Es así que para este emblemático poblado, el apellido Zúñiga ha dado realce en él, pues han sido 11 veces que sus alcaldes han portado este apellido, siendo uno de ellos Manuel Zúñiga Coronel, el personaje que más ha alcanzado la presidencia municipal en seis ocasiones. En este siglo, el renombre que más notamos es el actual presidente municipal, Abelto Villacarpio, siendo con esta su tercera administración. Teniendo en la sala de Cabildo, fotografías de la mayoría de ellos, dicha sala portando el nombre del expresidente Enrique Molina Valdés, en honor a su fallecimiento en un accidente aéreo en 1982, quedando hoy en día un par de cruces en el lugar que lo recuerdan y recordarán por siempre, el lado oscuro de la historia presidencial. En opuesto a esto, Teopisca recuerda con cariño y aprecio a Jorge Zúñiga Bermúdez, nacido en la ciudad de Teopisca, poeta romántico y compositor entregado a cantar los más bellos sentimientos del ser humano. Al principio se inclinó por la guitarra, más tarde habría que encontrarse con el instrumento en el que matiza su música y poesía, la marimba. Realizó diferentes giras en el interior de la República Mexicana y fuera de esto, pues fue invitado a Laredo, Texas, a representar la música chiapaneca a través de este maravilloso instrumento, la marimba. Mismo que a la edad de 38 años, en 1955, el hijo pródigo del pueblo falleció. Aún así, perdura en los corredores del Parque Central una estatua en su honor con la placa que describe el gran hombre que fue para la comunidad teopisquense, destacando su composición más importante, la canción Quisiera Ser Para Ti. Hoy en día, contando con una población de casi 45.000 habitantes, nativos de Teopisca se distinguen por disfrutar de sus espectaculares manjares culinarios típicos de la región. Degustar de sus comidas con los mejores platillos derivados de carne salada, mismos que dan origen al seudónimo teopisquense como los habitantes de la tierra, los carne salada. Pudiendo ser objeto de paraje, los principales restaurantes de la ciudad, en donde cientos de personas acuden a diario por su increíble manera de tratar y atender a la gente, además de dar el original sazón de estas carnes. Así también, acompañan a estos deliciosos platillos una gran variedad de dulces típicos que es muy común y tradicional degustarlos en los principales eventos. Además, ¿cómo no sentir toda esa tierra tradicional si además de degustarla podemos portarla con los trabajos artesanales que la gran mayoría de sus habitantes realizan a diario como lo son la talabartería, el tejido, el bordado y muchos otros más? Es así que al día de hoy los teopisquenses viven en armonía con la gran pluriculturalidad que los une en hermandad con municipios colindantes, como todo el corazón de Chiapas. Sin embargo, cuenta con algo más que cultura y gastronomía, cuenta con algo más en su historia que tiene que contar. Teopisca, al igual que muchos lugares en nuestro estado, esconde y mantiene en el anonimato una esencia, una historia que pocos se atreven a descubrir. Por ello los invito a conocer alguno de aquellos lugares que como teopisquenses nos hacen sentir que como en aquellas grandes ciudades habitamos un pueblo mágico. Ubicado frente a la plaza municipal de Teopisca, se inició su construcción a finales del siglo XVI y se concluyó a principios del siglo XVII. Y su estilo arquitectónico es de influencias árabes que se desarrolló en España a finales del siglo XIV. La iglesia de San Agustín cabe dentro del grupo de iglesias construidas con materiales permanentes que sustituyeron a las estructuras del siglo XVI. Los detalles arquitectónicos son la punta sencilla de cajón y el diseño del remate, un frontón troncado con un par de campanarios cuadrados, acompañando a una espadaña con arcos que descansan sobre la porción horizontal del frontón. No posee cúpula. La iglesia de San Cristóbal de las Casas, erigida por los frailes dominicos, guarda un retablo de gran valor artístico que data del siglo XVIII, que junto al retablo de la iglesia de San Cristóbal de las Casas, son considerados monumentos mundiales. La iglesia es construida por dominicanos, pero San Agustín es jesuita. Existe una referencia de que los describe Markman, que el donador del retablo fue el español Sebastián de Olivera Ponce de León, que vivió en la ciudad real a principios del siglo XVIII. El retablo se hizo cuando todavía él vivía y fue donado a la compañía de Jesús e instalado en la iglesia de San Agustín, en Ciudad Real a escasos 100 metros de la Alameda Central. Hoy en día, reside en ella a su santo patrono San Agustín, cuya festividad es la más grande de la ciudad, convocando a propios y extraños, comenzando desde el 25 hasta el 31 de agosto de cada año, siendo denominada la tradicional Feria del Pueblo. Dejamos atrás el centro de la ciudad para ubicarnos al noroeste de la misma. Se encuentra el ejido conocido como San Isidro Chichihuestán, nombre dado a la comunidad derivado de la lengua xotzil chichi, cuyo significado es mamar, debido a que distribuye agua potable a 16 comunidades de Teupizca y tan que significa lugar de piedra o de cal, y San Isidro, por ser el santo patrono del lugar al cual las festividades llegan una vez al año. Con una antigua y prehistórica iglesia católica que data del año de 1908, dentro de las instalaciones de una hacienda que en sus ayeres pertenecía al dueño único, Pacífico Suárez, y cuyas tierras se extendían hasta Totolapa, Zajalá, Balwitz, y más al norte casi expandiéndose hasta las grutas de Rancho Nuevo. A 19 kilómetros de la cabecera municipal, con tiempo de una hora y media total para llegar al mencionado lugar, disfrutando de los verdes y llenos de vida caminos con maravillosas vistas, así, platicando con la personalidad que tiene como autoridad la comunidad, don Gabriel Pérez nos fue detallando los misterios que esta gran comunidad esconde, unas cavernas, míticas y llenas de historia no contadas, al igual que la cima del cerro del Matasano, como lo han denominado ellos. Chichihuestán está integrado por 157 padres de familia quienes toman las decisiones de dicha población. Con un total de 637 personas, viven en una sana armonía, a pesar de profesar las dos religiones del catolicismo y el evangelio. Se unen para llevar a cabo el apoyo al mundo, sembrar vida, ya sea reforestando o con la práctica de la siembra del trigo y la cebada, o dando realce al turismo chiapaneco con las artesanías detalladas en madera o textiles. Es así que con el permiso de sus habitantes y la guía de sus autoridades, comenzamos el ascenso. Transitando por árboles de diferentes especies, con un clima templado y un terreno difícil de acceder, con la luz del día apenas atravesando las popas de los árboles, después de casi 40 minutos de ascenso a pie, llegamos a la primer caverna. Con un pequeño descenso inclinado y un cierto grado de dificultad al acceder, en su interior se puede apreciar numerosos restos humanos. La comunidad de Chichihuestán, sin duda alguna es una de las grandes reliquias que tiene la ciudad de Teopisca, Chiapas. Nos encontramos en una de las pequeñas cuevas que el comisariado de la misma comunidad nos ha traído para ser testigos de lo que nos estamos perdiendo como ciudadanos de Teopisca. Como pueden ver, estoy en un lugar en el que tiene restos fósiles humanos. Aquí en mis manos estoy sosteniendo un pedazo de cráneo humano en el cual podemos apreciar, si se acerca la cámara, la pequeña división que hace el cráneo de la parte de arriba a la parte inferior. Sin duda alguna, Teopisca tiene muchas reliquias, tiene mucha historia, mucho misticismo que poco a poco iremos conociendo. Los lugareños cuentan no tener acercamiento con los restos humanos por temor a que, como lo narran ellos, con las creencias o mitos según usted lo quiera ver, pueda ocurrirles algo negativo. A 100 metros de ese lugar localizamos la segunda caverna, esta vez con más profundidad y con un acceso mucho más difícil y con un ángulo que complicaba el descenso. Decidimos adentrarnos aún más sin imaginar lo que ahí nos esperaba. La segunda caverna de la comunidad de Chichuistán. Sin duda alguna, nos hemos sorprendido demasiado por las cosas que nos han contado sus emisariados, sus habitantes. Sin duda alguna, Teopisca tiene mucho amor, parece reiterada, pero tiene mucha historia, mucha cultura que nos estamos perdiendo por vivir únicamente cerrados a nuestro círculo social, a nuestras costumbres, a nuestra historia, enfocados en la cabecera municipal. En esta segunda caverna nos llevamos con la sorpresa de toparnos con un fósil humano, como lo pueden apreciar. se ve con toda claridad que es de un ser humano, de una persona. No sabemos con exactitud, tendrían que ser estudios profesionales para saber la cantidad de años que tiene este objeto aquí y por supuesto saber el sexo de la persona y todas las cosas que conocemos. Seguimos con este recorrido, nos seguimos sorprendiendo, nos seguimos llevando a casa toda esta euforia, toda esta energía positiva por parte de Teopisca. Estando aquí se siente el ambiente frío, se siente una temperatura bastante baja, se siente la humedad, se siente una vibra bastante intensa, pero creo yo, en mi opinión, es sin duda alguna algo maravilloso todo esto que Teopisca, el estado de Chiapas tiene que aprovechar para el desarrollo de su cultura. Siendo parte de la historia que quizá nunca lleguemos a saber, existen dos creencias para los residentes de la comunidad. Primero, que las cavernas sirvieron de refugio a los habitantes de aquella antigua hacienda en la época de la revolución debido a que cuando hace 90 años fue descubierta, se encontraron muchas armas de fuego antiguas, ya siendo imposible su uso, pero en un estado de conservación considerable, siendo dichos artefactos resguardados por los lugareños y que probablemente nunca llegaremos a conocer. El segundo, que eran como ya lo cuenta la historia maya y las autorías de diversos historiadores, lugares de ritos o de sepultura maya, pues como lo narra la historia, estos lugares solían ser de castigo y tormento para aquellos que merecían una muerte lenta y de esa manera su cuerpo permanecería por siempre en el inframundo de los espíritus. Continuando con el ascenso, haciéndose mucho más complicado, llegamos a la cima, localizándose en la cima cuatro piedras de gran tamaño ubicadas en los cuatro puntos cardinales. En una de ellas, siendo esta la de mejor acceso a la cima, a dos mil metros sobre el nivel del mar, es posible visualizar a una gran altura un paisaje digno de Chiapas, de su cultura y de su belleza. Con las nubes posando bajo los pies y haciendo imposible el avistamiento a la lejanía, nos narra don Gabriel, es posible visualizar un gran número de comunidades así como la silueta del cañón del sumidero, destino turístico de la capital del estado. Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar el paisaje. Así también, más al centro de la cima de esta enorme vista, se encuentran tres piedras gigantescas, dos situadas a manera de soporte en una posición vertical y la última descansando por encima de ellas, dejando un espacio libre al centro, haciendo imposible pensar que la madre naturaleza misma haya sido la arquitecta de tales posturas rocosas. En la parte trasera del mismo cerro, encontramos una enorme piedra con lo que parece ser una pintura rupestre, deteriorada y sin encontrarle sentido alguno por el paso del tiempo, quedan tatuadas a la historia del lugar. Es así, que habiendo terminado el recorrido por el lugar, es hora de ir a casa, agradeciendo a la comunidad facilitar todas las posibilidades para el acceso al lugar. Es hora de retirarse de esta mística comunidad. Al sur de la ciudad, aproximadamente con cinco kilómetros de tramo vehicular y dos kilómetros de caminata, se encuentra lo que sus pobladores han decidido llamar el Cerro de la Estrella, lugar rocoso con inestabilidad de la tierra y el camino, pero sin duda, uno de los más peligrosos que esta ciudad te puede ofrecer. Con un camino cuyo terreno es fangoso, haciendo imposible el acceso por completo y debiendo caminar un enorme tramo, tan pronto se aproxima al destino, se comienza a ver el panorama más estremecedor de lo que se puede ver. La niebla, abrazando las montañas, como dándole la bienvenida a sus visitantes, abren paso entre el bosque. Después de un largo y agotador ascenso, se encuentra lo que parece ser un enorme cráter de aproximadamente 30 metros de diámetro, con un imposible descenso por las rocas y ramas sueltas a los costados, además de una profundidad de la cima al fondo de aproximadamente 20 metros de alto. A simple vista se observa la entrada a una cueva de aproximadamente 5 metros de altura en lo más bajo y oscuro del lugar. El descenso a este lugar parece ser el reto más peligroso que se podría enfrentar, pues las paredes al descender sueltan peligrosas rocas y ramas que debido a la gravedad caen con demasiada fuerza al ir abriendo paso al bajar. Tropezones por la deforme pared que defiende el descenso hace de este lugar aún más riesgoso. Estando en el fondo, el cual tiene una inclinación de unos 10 metros hacia la entrada de la cueva, se puede observar la increíble vista que la madre naturaleza nos regala, con un árbol de pino de aproximadamente 12 metros de alto, estirándose hasta más no poder, engalana el centro del lugar. Así también lo hacen las enormes paredes de rocas y tierra que se aprecian alrededor, siendo visible a la distancia lo que parece ser tan solo un pequeño cráter descendido. El ingreso a la cueva es una experiencia que tendrías que vivir para describirlo en tus propias palabras. De lo contrario, jamás podrías creerlo. Estamos situados casi en la base del Cerro de la Estrella. Como pueden ver, Teopisca, al igual que Chiapas, comparten un gran corazón, un gran misterio, una gran historia que pocos llegaremos a conocer o tal vez no lleguemos a hacerlo nunca. En la base de este cerro es bastante intenso el ambiente que se siente. Pocos han podido llegar aquí o tal vez nunca lo hagan, pero quiero que conozcan y que se den cuenta que Teopisca, al igual que Chiapas, es más que historia, es más que cultura, es más que tradición. Teopisca es belleza y es todo lo que queremos conocer. Para todos aquellos aventureros que se adentran al fondo de cada pequeño espacio en el que conocen en experiencia propia el rostro y el atir de un pequeño pedazo del corazón de Chiapas, este podría ser el lugar indicado. Podrías enamorarte de cada paso. El sol comienza a aparecer sin llamado y sin espera de nadie, solo en su calma el cielo comienza a embellecerse para empezar el día como la dama al tocador. El cerro o piedra del Tecolote aguarda, esperando recibir el primer rayo del sol del día, mismo que llegando el momento se aprecia como este lugar roba las primeras estelas de luz del día, siendo imponente, temerario y espectacular de ver. Debajo de la enorme piedra que vigila cual guardiana la ciudad, encontramos una pequeña cueva, la cual refleja un espejismo equívoco haciéndonos pensar que su fragilidad para caer es inminente, contradiciendo esa teoría del terremoto de gran magnitud sufrido el 7 de septiembre de 2017. Esta roca es visitada por la mayoría de los jóvenes tupisquenses o todos aquellos que desean deleitarse con un hermoso paisaje en la cima de la roca más famosa de Tupisca. De paso, encontramos el Panteón Municipal, caracterizado por sus enigmáticas tumbas antiguas que se elevan con un estilo arquitectónico único y especial, siendo la más antigua de los años de 1904, sin duda, toda una historia que contar. Avanzando con el recorrido, encontramos la laguna más famosa y turística de Tupisca, siendo famosa por todos los misterios que esconde, pues debido a que muchas personas argumentan que por alguna extraña razón las personas que entran a nadar pierden la vida. El gobierno y las leyes morales de la ciudad han prohibido la práctica de natación en la misma. En las mejores épocas del año podemos encontrar su belleza y el más bonito paisaje que la ciudad te puede regalar para un maravilloso día de campo familiar. Para finalizar el recorrido, avanzando medio kilómetro, partiendo desde la laguna, llegamos a la cueva del obispo. Enigmático lugar, con la entrada de un aproximado de 10 metros de altitud, un descenso de 30 metros hasta la base general, con una baja temperatura en el interior y humedad que desciende del techo y paredes de la misma, con el chillido de decenas de murciélagos descender al interior requiere de una precaución que va en aumento a cada paso. En la parte baja de la misma podemos observar las imponentes estalagmitas y estalactitas al mismo tiempo, un imponente aroma a humedad y con la temperatura descendiendo en cada paso, se pueden apreciar veladoras de distintos colores y tamaños, restos de aves o su plumaje que delatan la práctica de hechicería. Por todo esto, la visita de estos lugares puede ser en un solo recorrido, siendo accesible para toda la familia y dejándose envolver por otra parte de Chiapas, más al poniente de la ciudad, tomando un camino de terracería que conduce a terrenos ejidales aproximadamente con 8 kilómetros de recorrido, sea con una benefactora caminata de descenso o con un vehículo apropiado para el terreno al transitar y tomando un pequeño desvío para adentrarnos por medio de diversas hervidumbres de paso, apreciando paisajes montañosos con verdosos campos donde la tranquilidad es inminente. Descendiendo en un aproximado de 300 metros se encuentra la cima del Arcochen, con un lugar construido por los habitantes de la región como ya es tributo en todos los nacimientos de agua de los cuales saca provecho la misma. se observan tres cruces Viva Santa Cruz se lee en cada una de ellas al bajar nos encontramos el rostro de la bella madre naturaleza un pequeño túnel que atraviesa el cerro engalana la vista con una pequeña cascada a su lado deslizándose entre rocas peligrosamente húmedas y llenas de musgos haciendo todo un reto moverse libremente en el lugar más al fondo se observan las corrientes de agua que se abren paso entre los árboles y las rocas regalando un maravilloso canto sonante de agua con una serie de pozas donde se almacena el agua regalándonos postales que difícilmente de manera solitaria y tranquila disfrutarías en otro lugar del estado resultaría fascinante continuar con las aventuras que se podrían describir en cada uno de los lugares mágicos llenos de naturaleza que esconde entre su esencia y su latir el municipio de Teopisca como el lago de Santa Rosalía ubicado en el rancho que lleva el mismo nombre aún siendo propiedad privada con el permiso que otorga su amabilidad el propietario abre las puertas para ver apreciar el amanecer de una manera única entre el resplandor del sol el agua quieta con el pequeño movimiento de los peces y los matorrales a su alrededor dejando ver un espectáculo digno de ver al alba y al ocaso de un bello día o como lo es la llamada Cueva del Gallo una enorme roca situada en la planicie de la comunidad de San José Chaltic dividida en dos con una gran pequeña ranura que entre ella deja ver una pequeña cueva que se dice existía en su interior numerosos huesos humanos todos y cada uno de los nacimientos de ojo de agua venerados por todos los habitantes beneficiados de cada región municipal es así que descubrir la magia de cada pequeño lugar es tarea de cada visitante ahora que ya conoces parte de todos los grandes misterios que esta pequeña ciudad esconde tal vez la veas diferente si vienes a Teopisca e ignoras la vestimenta rechazas su comida temes la religión y evitas a las personas quizás sea mejor que te quedes en casa dicen que el mundo es un libro a quienes no conocen Teopisca y sus maravillas quizás nunca lleguen a leer el libro por completo Teopisca es un misterio que vive en el anonimato del mundo silencioso pero perfecto en cualquiera de sus notas celébralo Teopisca porque así nacen las leyendas como sabemos la vida de una ciudad lleva consigo enorme calidad y cantidad de sorpresas que en ocasiones nos hemos retenido a conocer a buscar y por supuesto demostrar que la vida y el sentir de una ciudad va más allá de las costumbres y tradiciones quizás en un futuro descubriendo todas las maravillas de esta ciudad con sus propias experiencias adquiridas a través de los sentidos y todo ese latir de otro pequeño espacio en el corazón de Chiapas te siga sorprendiendo no lo llames sueño llámalo tu próximo destino hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!